Bueno mi gente, una vez entonces abrimos el carrito, ya volamos los remaches y eso, cotejamos el chasis, cotejamos el carro, todo lo que trae, buscamos entonces el bremen para aquí arreglar el área del remache, ponerlo redondo y sea más cómodo para asegurarnos de la entrada y salida del chasis. Y cogemos el chasis y le damos esta puntilla aquí, para asegurarnos de que entre y salga bien. Luego de eso, entonces le quitamos las gomas, los forzamos A y B para quitarles las gomas, entonces procedemos con esta cuchillita a volarles los mofles. Y así hacemos con esta parte y esta parte, para entonces luego, eso es opcional si usted quiere, entonces aquí con el dremel. Lo empareamos y lo ponemos más bonito.